negro porque fuente malogrado si ya vamos a caminar ya pero creo que no pero no hace sequía primero malogrado mira con sequía desde acá vamos a caminar hasta para adentro nuestra casa si mi amor porque no hay fondo pues si no hay fuente acá porque no hay no sientes no hay plata pues si escucha cuando tengo plata vamos allá juego ya si mi amor vamos a caminar primero se quiere decir que seguro tiene caro desde de mall estamos caminando porque ya no hay taxi viene acá en esa hora se quito pagar desde de como se llama de mall hasta acá en mi casa pagar 30 soles ya hijo mi amor ya ya ven ya está preguntando gente no ven ya estoy cargando mi hijo durmiendo ven amor ven paulito ella mucha basura con su cancha ya ven papito sé que agradecido filés que estoy paseando allá en quinde comprando ven acá vamos en la chacra y si la dueña tiene mucha plata mucha pecan en su casa hijo hijo sé que otro vez vamos a pasear voy a llevar la carro ya porque estamos nada más allá en de armas hola buenas tardes las manos ay no puedo ay no puedo ay no puedo acá mira mira mirame las manos y dos acá nada más acá con otro mi ropa acá vamos en la chacra pues ya ya falta falta 30 minutos para escurro ah Salió ahorita los insectos Y también se va a decir ¿Dónde están mis hijos? Ven mi amor Es en nuestra chacra Ven Allá hace mucho pecan a su negocio Ya mi amor Ya vamos de cerca ya a la casa Ya vamos en carro ven Es el problema pues cuando no hay brevete No puede manejar lejos Porque si hay de mi policía Peregroso es delito Porque mi brevete se perdió Pero no perdió No robó en calle Solo en la casa Pero no sé Porque estoy buscando Porque mis hijos seguro Se ponen en otro lugar Que no saben dónde ahorita Ya estamos acá Yo voy a apagar el video Solo que muestra Cómo es la chacra Allá Es una sequía Para que pasan las aguas Cada chacra Ven Cada chacra Todo personal